¡Negrito chulo! ¡Qué gusto tenerlos, sacatos! ¡Qué guapos andan el día de hoy! ¡Qué elegantes! Muchas gracias, no al contrario, pues gracias por el espacio y bueno, pues música nueva. Ya escuchamos que hay muchos que están estrenando música, nosotros también. Comparitos, el nuevo sencillo, ¿de quién es composición? Es un tema que tuve la fortuna de iniciar a escribirlo yo y después, pues con la ayuda de todos, así lo formamos. ¿Pero quién es el que cobra la regalía? No, o sea, ¿en los créditos quién viene? No sé. No, es un tema muy rico dedicado a... Pues hay muchos temas hoy en día de problemas entre parejas, de desamor y todo. Este no es todo lo contrario, esto va dedicado a todos aquellos que tienen ya años de estar juntos, casados o tal vez en unión libre, pero que ya tienen muchos años y que cada vez se ven mejor, que cada vez que se despertan se ven más. Este, aunque los años pasen, se quieren más. Esa es la estructura de este tema. ¡Épale! Sí, eso es bonito. Por ahí también estuvimos viendo que el video se grabó ahí en un lugar muy padre. Platícanos, Eric, ¿dónde fue ahí la experiencia de grabar este video? Acapulquito, nos fue muy bien, la verdad es que la pasamos muy bien, pasamos bomba, como se debe de pasar allá en Acapulco. Pero grabamos, bueno, tuvimos ahí que grabar, obviamente, al amanecer para agarrar el sol como queríamos. Y luego después en la parte, en la tardecita también, para agarrar a lo mejor cinco minutitos nada más, que eran súper importantes para el videoclip. Muy bien. Comparito, ¿qué fue lo más difícil de grabar en esta canción? O sea, las voces, bueno, no creo que por las voces, pero ¿qué fue lo más difícil de esta canción? Que dijeron, híjole, el arreglo no está quedando, sí está quedando. ¿Qué fue? Siempre pasa. Yo creo que fue, eso es un tema, le dimos un toque vallenatito, lo nuestro es más cumbia, más movilidad, tuvimos que ajustar algunas cosillas ahí para darle bien esa esencia, ¿no? Yo creo que un poquito, a lo mejor los instrumentos, las voces, pues aquí tenemos a dos grandes expertos y ahí riego los arreglos. En esta rola, por el tipo de canción que es, no metimos los metales, que son también característicos, las trompetas y un trombón que manejamos en la música de Aron y su grupulación, en este tema los excluimos por el tipo de canción romántica, más vallenatito, y esa música pues no lleva a los metales, entonces, y también metimos ahí unos strings con un teclado y dice, oye, bonita, está bonita la canción, la gente que ya la escuchó, pues gracias por apoyarla y los que no han escuchado, pues que estén pendientes de las redes sociales y de todas las plataformas digitales. Muy bien, los hemos visto muy activos en presentaciones por ahí que andaban en Veracruz, que por allá también se vieron a Mariana Cebuano y todos sus fans agradecen eso.